Al menos 55 personas murieron y miles seguían bloqueadas en Pakistán y Kashemira por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Gracias a Dios escapamos. La casa de nuestro vecino también se dañó. Le pedimos al gobierno provincial que nos indemnice. En los últimos años, Pakistán ha sufrido reiteradas catástrofes naturales que causaron cientos de muertos y destruyeron tierras cultivables, fundamentales para la economía de este país agrícola.